¿Qué es la automedicación? Es muy sencillo, se puede complicar por la automedicación y nunca llegar a él. En otras ocasiones puede el paciente estar complicado con un cuadro inclusive hasta de apendicitis que por una automedicación mala se puede complicar hasta con una peritonitis. Y aparte se puede caer en una reacción alérgica del paciente, en una reacción de intoxicación porque la automedicación no es nada más recetar y decir toma testo para tal padecimiento, sino tiene que ajustar las dosis de acuerdo al paciente, al peso, a la circunstancia del problema que tiene. Y por más sencillo que parezca ser el problema, la automedicación puede ocultar enfermedades mayores, enfermedades graves que pudieran llevar al paciente inclusive a la muerte. Por favor no se automediquen, consulten aunque sea por teléfono a sus médicos y si el médico vía telefónica le puede recomendar algo perfecto, si no acudan a su centro más cercano para que sean diagnosticados apropiadamente. Que tengan un buen día, cualquier duda estamos a sus órdenes en el hospital americano.